Hola camiseteros, hoy tendremos una nueva cacería en el canal. Me los traje al sur de la isla de Tenerife y a ver si tenemos suerte y encontramos algunas piezas que estén muy bien. Acompáñenme a ver qué nos encontramos. Vámonos. Algo que me preguntan constantemente es cómo consigo los mercadillos. La verdad es que los busco por referencias, por internet. Este mercadillo de WhatsApp es bastante conocido. Otros de se preocupan por el tema de la distancia social y el gel. En casi todos los mercadillos tienen geles hidroalcohólicos. Y en general se respetan las distancias. En el primer pasillo me encontré con este puesto donde me pareció ver algunas piezas deportivas. Y en efecto, lo eran. Son mayots de ciclismo. Uno del Che Guevara y poco más. Nada de fútbol. Seguimos. Al haber llegado tan temprano, la mayoría de los puestos estaban aún cerrados. En los primeros pasillos me encuentro con esto. Unos cómics antiguos. Bueno, algunos un poco más modernos. Rube trece del Percebe. Qué buenos recuerdos me traen estos cómics. No es algo que coleccione, pero siempre me gusta echarles un ojo. Y tú, coleccionas cómics. En el tercer pasillo, algo llamó mi atención. Sin duda, son camisetas deportivas. El vendedor está recién abriendo el puesto. Así que seguiremos y en la siguiente vuelta veremos. Apenas cruzo el pasillo, mi vista se va con este azul intenso. ¿Lo reconocieron? Seguro que sí. El puesto está cerrado, así que no tiene sentido esperar. Vamos a seguir. Otro puesto cerrado con ropa deportiva. Lo apunto en la memoria. Siempre les recomiendo tomarse el tiempo de revisar todos los racks donde ustedes crean que pueden haber posibilidades. Aquí arriba, un conjunto de niños, de Rogers, del Barcelona, de los noventas. Nuevo con etiquetas. De momento, no me interesa. Fíjense lo vacío que está el mercadillo todavía. Más ropa deportiva, camisetas, camisas, todo mezclado. Por eso siempre debes revisar. Nada por aquí. No me alejo mucho de la camiseta del Real Madrid. Si yo la veo, los demás también pueden verla. Pero para evitar sorpresas, decidió regresar al puesto donde estoy seguro que habían camisetas de fútbol. Y justo al llegar, bingo. Una camiseta del Celtic de Glasgow. Sigo revisando. Otra del Celtic. Vaya, una es suerte. Dos, es un lujo. Otra más. Me doy cuenta rápidamente de que estamos ante un lote de camisetas. Esto ocurre cuando algún aficionado las obsequia todas o las vende todas de golpe. Pues bien, seguimos encontrando tesoros. El corazón se acelera. Perdona, ¿qué pides por las camisetas? Vale, me piden tres euros la unidad. Sé que he encontrado la joya del día. Otra más. Sigo buscando para que no se me pase ninguna. Otra más del Celtic. Sin duda era un fanático del Celtic. Otra de niño del ochenta y nueve. Y bingo, una Irlanda del noventa y seis, muy buscada. Esta es muy curiosa. Es una camiseta O'Neill's irlandesa que se asemeja al template de Adidas del noventa y dos. Hablo con la persona y le digo que las voy a bajar para verlas con un poco más de detenimiento. Esta está firmada y en muy mal estado. Al ver con detalle me doy cuenta de que son firmas de niños. Vaya por Dios. Una camiseta del noventa y nueve. Umbro también. Todas originales. Lo sé por las texturas, los acabados. Hay veces que no hace falta revisarlo para estar seguro. De todas formas, luego lo revisaremos. Pero ahora sé por la proveniencia que son originales. Una dos mil cinco. Sigo viendo. Esta es una de mis camisetas favoritas de visita con este verde flúor tan lindo, entre negro. Genial. Me encanta este diseño. Otra dos mil cinco, pero está sin sponsor. Una ochenta y nueve, igual que la anterior, pero de niño, en mejores condiciones. La de Irlanda y Celtic, las coloco abajo, luego las veremos con más calma. Otra del Celtic. Y este polo de una peña del club. Probablemente de la misma persona. Las coloco aquí, las contamos. Y son un total de trece piezas. Sin temor, le hago una oferta. Y a ver si tengo un poquito más de suerte, ya que las estoy comprando todas. Y muchas tienen defectos. Acordamos veinticinco por todas. Un excelente precio. Le agradezco. Y justo cuando me estoy yendo. Me llama. Decide regalarme otra. No, hombre. Así que me llevo el polo de la peña del Celtic. Muy amable. Me llevo. Resultó curioso. Muy amable. Total, catorce piezas. Sigo ya muy contento. Vuelvo a pasar por el puesto del Real Madrid. Aquí sigue, cerrado. Reviso un rack que estaba justo al lado. Son de niño. Una de rugby, de Inglaterra. Bueno, está bonita, pero creo que es pirata. No es algo que coleccione. No se preocupe. Ahora me encuentro abierto este puesto. Para mi sorpresa, son camisetas de un colegio. No es lo que busco. La vieron. Seguro que algunos de ustedes detallistas ya observaron que justo debajo de las camisetas, a veces me acerco sin ir directo al artículo que me interesa. Y reviso para estar seguro. Pero el artículo que me interesaba es una gorra del mundial de USA 94. No se aprecia mucho en la imagen, pero estaba en mal estado. No pregunté precio. Quizás para más adelante. En este puesto, en otras ocasiones, me he encontrado camisetas de fútbol. Así, que vamos a revisar. Pide cuatro euros la pieza. Una camiseta genérica de árbitro. Otra verde también de árbitro. Y una camiseta de entrenamiento del Tenerife. De Hummel. Probablemente del dos mil catorce, dos mil quince. Muy linda, pero por cuatro euros, tengo que revisarla bien. Estoy seguro que es original. Pero el escudo que está impreso, está en muy malas condiciones. Estoy, sé que apenas lo lave, se caerá. Así que paso. Y bingo, tenemos una camiseta del dos mil seis del Barcelona. Está en el rack de niños. Así que la revisaré. Es una talla S, de adulto, pero pequeña. Y si te llama la atención, o la ves diferente, es porque esta es una versión básica. Unas versiones más económicas que vendí al club. La reviso y es, en efecto, original. No tengo esta variante, así que me la voy a llevar, para la colección. Sí, señora. Me pide tres euros. Tome, no hace falta bolsa. Creo que es justo. No lo voy a negociar. ¿Qué tiene? A usted. Igual. No me alejo demasiado de mi objetivo. La camiseta del Real Madrid. De mil novecientos noventa y nueve. La tercera equipación. Desconozco la talla, pero sé que es una camiseta que me interesa. Me encuentro con camisetas deportivas. Todas sublimadas, y en general, de diversos deportes. Running, padel, por ahora, las dejo allí. Vale, muy amable. Sigo revisando. A ver qué aparece. De momento, nada. El puesto de al lado de las camisetas del Real Madrid ya abrió, y resulta curioso porque es un puesto de camisetas copias. Me pregunto si alguna vez habrán vendido alguno original. Después de algunas vueltas al mercadillo, decido descansar un rato en la plazoleta de comidas. Tenía hambre, pero lastimosamente, todo estaba cerrado. Incluso alguien bostezando por aquí. No fui yo. El día ha ido bien. Estoy un poco cansado porque madrugué bastante, la verdad, pero han aparecido piezas muy interesantes. Vamos a ver si aparece alguna más antes de irnos. Después de unos minutos, decido que es momento de regresar al juego. Ojalá tengamos suerte. Una camiseta genérica de los noventas tenía muchos enganchones. Por eso no pregunté ni precio. Estaba en mal estado. Había pasado por este puesto y estaba cerrado. Me llamó la atención esta camiseta verde. Por los detalles presumo que era falsa. No recuerdo ahora mismo el club. Un poco más adelante veo el logo de capa colocado sobre una camiseta. Buena señal. Me acerco y es una camiseta de los dos mil, pero de un equipo de voleibol. En mal estado, la dejé allí. En este puesto, me encontré los mayots de ciclismo. Y decido entrar. Y sorpresa, me encuentro con una bufanda del Valencia Club de Fútbol. Es un producto oficial, así que me interesa. Hola. Vuelvo a revisar el rack y me encuentro con este polo. Es un polo de golf en excelentes condiciones. Me gusta y en general aliento a utilizar ropa de segunda mano. Pero por ahora lo voy a dejar allí. Me pidieron un euro por la bufanda. Perfecto, se viene a casa. Esta camiseta me pareció curiosa. Tenerife. En este rack, una camiseta de niño. Es una de las variantes originales de Nike. Perdió ya los logos porque estaban impresos. Pedían un euro, pero está en malas condiciones. La dejaré. Aquí, me encontré con una camiseta de entrenamiento. También de niño. Pedían tres euros, no es un mal precio. Unos pequeños detalles, pero es bastante moderna. Tengo el presupuesto limitado, así que decido dejarla. Y chicos, aquí viene la curiosidad del día. Estas dos personas que ven a la izquierda estaban preguntando por el puesto. ¿A qué horas habría? Les interesaba la camiseta del Real Madrid. Si tenían paciencia y se quedaban allí, probablemente se llevarían la camiseta. Decido seguir. Este puesto lo había visto cerrado. Mi permiso para ojearlo y encuentro una camiseta del Inter Movistar. Es de futbol sala y de niño. Pero yo no vine a este puesto por esta camiseta. Se afila en el ojo verán en la esquina derecha otra camiseta por la que sí venía. Si la viste, es que tienes un buen ojo. Es una camiseta del Barcelona dos mil dieciséis de visita. Es XL de niño. Cuando estaba un poco más flaco, podía utilizarlas. Ya, no tanto. Acordamos cinco euros por las dos. Muy amable que se multipliquen. Y mientras estuve aquí, oh sorpresa, las dos personas interesadas se fueron. ¿Y quién está? El vendedor llegando. Fantástico. Directo, voy al grano. Esta azulita que tienes. Vale. Te doy cinco por ella, ¿vale? Vale, un poquito más, te doy cinco euros. Cuatro. Me pedían tres, acordamos cinco euros. Me la permites. Así que hemos logrado el objetivo. Tenemos la camiseta del Real Madrid. Perfecto. Muy amable que se multiplique. Estoy muy contento. A ti. Puedo irme a casa más que satisfecho con la cacería de hoy. Un poquito de gel. Y déjame saber tú qué opinas, cuál ha sido la camiseta que más te ha gustado de esta cacería. Bueno, chicos, ya salí del rastro. No sé si al final se pudo grabar o no la compra de una camiseta del Real Madrid y una del Barça. Espero que se haya grabado porque me quedé sin batería. Pero estuve esperando hasta que llegaran esos vendedores y pude hacerme con las piezas a muy buenos precios. La del Barça por era de niño por cinco euros más o tradicional. Y la del Real Madrid que está muy bien. Tiene un par de enganchones. Me pedían tres. La compré a cinco. Así que muy bien, muy contento. Ya nos vamos a casar. Si el video te gustó, apóyame con un like. Mira cómo estoy sudando. Creo que me lo gané, pero el día estuvo muy interesante. Lástima que no, no estaba abierto a ningún tipo de comida. Así que me voy. Muchas gracias por ver el video. Like, suscríbete. Nos vemos. Hasta luego. Al final sí que conseguí unas empanadas colombianas buenísimas que venden muy cerca del rastro. Y además, miren lo que tengo aquí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Quiero verlo. Gracias por ver el video.